Seguimos revisando información, la Fiscalía pide que Gonzalo Medina y Fernando Moreira sean trasladados a un centro penitenciario para que cumplan su detención preventiva. La Fiscalía Departamental de Santa Cruz espera el señalamiento de la audiencia de apelación dentro del proceso de investigación contra el Coronel Gonzalo Medina y el Capitán Fernando Moreira, donde solicitaron su detención preventiva en un centro penitenciario. Nosotros hemos apelado, el cumplimiento de la medida cautelar de detención preventiva es en centros penitenciarios, no es en las celdas. Claro que sí, nosotros hemos apelado esa decisión de la juez. Estamos esperando que se desarrolle la audiencia de apelación. De igual forma, se informó que se incluyó en el cuaderno de investigación el video donde se lo ve a Medina en casa de Pedro Montenegro. Ese es un hecho posterior, después de la audiencia cautelar, entonces va a ser evaluado, está siendo evaluado por la comisión de fiscales, no es que no se tome en cuenta. Lo que pasa es que es un hecho posterior a su imputación. Por último, el Fiscal Departamental de Santa Cruz también manifestó que no se descarta investigar a exautoridades del Tribunal Constitucional por presuntos vínculos con Montenegro. Se está evaluando. Ustedes han visto, lo que me pregunta es fotografías o alguna cosa que circula por las redes, eso es lo que está evaluando la comisión de fiscales. No puedo emitir un criterio adelantado. Reitero, se está viendo que eso, ese elemento está vinculado con otro y esa es labor de la comisión de fiscales.